Ah, tengo que hacer un doble salto A ver, a ver Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ah, 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 corre ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Yo soy Chad Continuamos la historia de número 13 ¡Ah, cabrón! Espérate con unos resorterazos de bola Estoy dando la presentación, mijo chingao Eres un mal... ¡Ah, ahí va caminando el güey! Va arrastrándose, cual piche lombriz Si por ahí llegué Pero bueno, continuamos, muchachos Esta historia, esta bonita historia ¿Me robaron? Bueno... ¡Ah! ¡Ah, oh, shit! ¡Ah, maldito, maldito! ¡Plañeras! Perfecto, perfecto Yo creo que ya me voy a cargar algo más de peso porque ¡Hijos de su madre! ¡Allá voy, muchachos! ¡Oh, vientos, 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 muchachos! Esto se puso complicado De repente un chingo de piedras No se ve por dónde ¡Ah, a la baraja! ¡Aguanten, aguanten! Aquí es algo sigiloso Como les decía, muchachos Continuamos esta onda Ya se acuerdan, Kandami Ahí están sus piecitos ¡Ey! ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué está haciendo? ¡Uy! ¡Chique de su madre! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que se enteró el otro! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí viene, viene, viene! Lo que dijo Ahí viene ese cabrón Sonó un pinche disparo Bien macizo Y yo creo Que voy a asomarme Asoma tu cabecita, muchacho Asoma esa calva cabeza ¿Dónde estás? Hermano ¡Hey! Peloy Peloy de oro ¡Ah, no! No está pelón Nada más está güerillo Mira nada más Eso es todo Vamos ahora con esta madre ¡Pete, pete, pete! A ver, vamos a cargar Porque ya saben que de repente Cambio las pinches armas Y no cargan más que ni madres ¡Ah, la madre! Ese rato caí más fuerte Y nadie me dijo nada ¡Sí, estoy bien! Ok, ok Déjame llevarme esta madre No sé qué dijo Dijo algo de que estaban cerca, ¿no? Lo más seguro Es que me tengo que cuidar Ahí unos pinches Como castillos, cabrón Me van a dar ni mi madre, ¿verdad? Señores Vengo en son de paz Por favor No me madreen tan fuerte Si van a madrearme Por favor Háganlo de forma ordenada Uno por uno No corro No grito No empujo Y ya nos rifamos A la jalabraja ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pate, pati Pate, chabuntas Aguado Aquí no está ¡Ay, chingas! Unas pinches minas Digo unas ¡Ah, me espiné! ¡Me espiné! ¿Dónde estás, carnal? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, otra vez me espiné! ¡Maldita sea! ¡Ah, ya te vi, cabrón! ¡Ya te vi! ¡Ay, güey, qué idiota! Estaba en pleno ¡Sube, güey! ¡Ah, ale! Mientos ¿Qué pasó? ¡Tú también, carnal! ¡Yee! ¿Quién más fue? Me dijeron ¡Ahora qué gritas, cabrón! ¿Quién? ¿Quién está gritando como loco? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ya te vi! ¡Ese güey siempre estuvo ahí! ¡Ah, chinga! Valeo, madre, ya se escondió el güey ¿Dónde estás? ¡Sal, cobarde! ¡No te escondas! ¡Ay, ya de haber dicho sal tú, cabrón! Me van a matar por tu culpa ¡Ay, cabrón! ¡Buenas! ¡No huyas, cabrón! ¡Ah! ¡Se entumbió bien feo! ¡Ahí está! ¡Guado, guado! ¿A quién le apuntas? ¡Ah, shit! ¡Ese güey se quedó parado! ¡Qué pinche impresión, cabrón! ¡Ya se murió ese aguado, aguado, aguado! ¡Oh, hijo de chumado! ¡Qué perro! ¡Eso, perfecto! ¿Ese güey sigue ahí? ¡Oh, shit! ¡Ah! ¿Ahora quién? Espérate, cabrón ¿No ves que estoy cuidando a tu amigo, chingado? ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Oh, shit! Me dio bastante miedo, muchachos ¡Mira nada más! Justo les iba a decir hace un momentito Estuve a nada De comentarlo Iba a decir No se ha glitcheado Luego se ha bugueado el juego ¡Ay, cabrón! ¡Pete, pete, pete! ¿Quién dispara? ¿Tú o yo? Yo primero ¿Cómo que ese güey salió? Oye ¿Tú eres el que están buscando a todos estos güeyes? ¿O qué pedo? ¡Sí! Confírmamelo, por favor Ya se lo confirmé con una bala en la cabeza ¿No? Ya saben Lo más normal para un espía como yo Bueno, un espía ¡Ay, cabrón! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, hijo de su madre! Me salvé, muchachos ¡A la madre! Aguado, aguado Vamos a cargar Recargando Recargando Aguado Bueno, bueno ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Subamos? ¿Sí se puede? Perfecto Qué bueno que me chingué a todos los de arriba, eh Si no, ahorita estaría Pues llorando bastante, ¿no? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira también! Muchacho, ¿qué pasó? ¡Híjole! ¡Qué mala onda, eh! ¡Mira, me tenías aquí! ¡Yo estaba ahí escondido, güey! ¿Por ahí? Me hubieras matado bien pinche fácil Pero andabas distraído, cabrón ¡Ah, chinga! Alguien sonó ¡Ah, estás acá abajo! ¡Ey! Le voy a dar un glúteo, muchachos ¡En un glúteo! ¡Ah, chiste! ¡Te moviste, cabrón! Ahí está, ya ¡No grites! ¡Chao! ¡No grites! Ya está Mira, ese cabrón Yo no lo tenía ahí, este ¿Cómo se llamaba? Presupuestado ese güey, eh ¡Ah! ¡Hábrale! Seguramente es por aquí, muchachos ¡Guado, guado! Siempre revisen sus espaldas Como les decía hace rato Íbamos escapando de la prisión ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? ¿Ya me está esperando esto? ¿O esto es de los malandros? A ver, por si hay güeyes de lejos Una vez Vamos escapando de la prisión, muchachos Y pues ya ven, ¿no? Cómo se ponen las cosas por aquí ¡Ey! Sí, a huevo, a huevo ¡Ay, cabrón! Vete, vete, reguéstate ¿Por dónde estaba? Eso, perfecto, perfecto Ya tengo la ventaja Bueno, realmente la tienes tú Pero seguramente no me pegarás Porque yo tengo, muchacho El tiro genital Marca registrada ¡Pum! ¡Ja, ja! Mira, cariño, nada más Qué buen chingadazo el amigo ¡Ah, sí! ¿Otra vez también? ¿También? ¿Dónde? Ah, ya te vi, ya te vi, perro ¡Alert! ¿Cómo gritan esto? Ah, no, era un pinche nopalito Ah, la baraja ¿Dónde saliste, güey? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Quieres correr la misma suerte Que tu amigo? ¡Muestra! El tiro genital ¡Bum! Es que no mames Amigos, ustedes piensan Que lo peor O lo mejor Mira, hasta qué madra se metió Lo mejor que puedes hacer Es un headshot ¡Nanay! ¡Nanay, muchacha! Aquí es de Genital Shot De Genital Shot Marca registrada De Turbo Foster Vámonos Creo que ya me tengo que largar En esta madre, ¿no? Ojalá que sí Porque Cuéntenme ahí ahora Qué chingados Es lo que intento llegar Ah, está Perfecto, perfecto Vámonos Ok ¿Cómo se abre? Si me indicas, por favor Con un pinche gustazo Lo abrimos, eh ¡Pate, no! Bueno Está bien Chingues Ya Pues ábreme Nuevo objetivo Jones Ha escondido El aeroplano Encuéntralo Ya la encontré Chavo Aquí está Mira Ya la encontré Aquí estoy ¿Cómo me meto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya extrañaba Los pinches bugs De este juego, muchachos Es que no hay No hay A ver Ya estoy apretando En todos lados Todas las, todas las Ya llegué Tampoco Maldita sea Pónganme La llave O algo así Díganme Si me falta algo Demonios Demonios Creo que así Ya no funcionará Muchachos ¿Cómo demonios? Me trepo este Ah, ok Ok Es cuando a este Se le antojaran Las pinches ganas Está bien No te preocupes Muchacho Ya vamos Estás en buenas manos Dice Martita Creo que hasta le disparé ¿No? A la Martita Ok Margaritas en la playa No hay problema Cubrebocas Ya saben Porque se pone bien Locochón el viaje Vámonos Del gran cañón A las 5.45 El ¿Cómo se llama? El despegue Se llama Vámonos Volando por toda la vida Mira nada más Muchachos Qué bonito Qué bonito 7M El campo de espadas Calabritas Isla de las Calabritas En México Mira nada más Andan por acá Dando el rol ¿Dónde estará eso De Isla Calabritas? Tal vez en Xochimilco Muchachos ¿Dónde está? Al lado de la Isla de las Muñecas Ahí está esa madre Aunque está muy grande Para ser Xochimilco Pero ahí está Mira nada más Esa agua Chingada madre Se ve genial Ya vete Te perro Ahora sí me van a dejar Conducir o no Ah sí Pero yo no lo estoy haciendo Lo está haciendo solito El cabrón Nos vamos a metir No De Guatemala Guatepeor Muchachos Verte ¿Por qué me roban Mis armas? ¿Y ahora Pa' dónde chingados? Mira qué bonitas Aguas de México Vénganse aquí A echar unos Pinches busitos ¿Para dónde jalamos? A ver ¿Qué puedes decir Señor Juego? Señor Juego De allá vengo Supongo De ese pinche Submarino Ok Vamos Vámonos Yes Ah ok Ok perfecto Rápido 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 Se me está acabando El chingado Oxígeno Ay cabrón Dime que es por aquí Porque si no Ay se me está acabando El oxígeno Qué pinche miedo Qué pinche miedo Con cuál corro más rápido O algo así Oh shit Oh shit Abranme Abranme No sean cabrones Ay no seas mamón Sube 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 Oh 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 Hijo de su pinche madre Andaba entrado No Espérate Súbete Aguado Shhh No dispares Porque te metes en un pedo Porque estamos En desventaja Pensé que era por ahí Muchachos Ya andaba Calabacillándole Y ahora ¿Para dónde? ¿Cómo subimos? Espérame No me tiran paro aquí De pura pinche casualidad No Bueno Vamos a intentar subir de este lado Sube 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 cabrón Holy shit Qué difícil es Este Oh ya abrió Ah ya abrió Creo No por aquí llegué No No sigue cerrado Qué demonios morra Ayúdame Los bugs atacan de nuevo Siento que es por aquí A ver Qué pedo con esta madre Súbete güey Súbete No Al parecer muchachos No quiere No Mira, mira, mira No Más qué pedo Se está buggeando esta madre Ya está Ya está Ah ya Ya Oh demonios muchachos Esto está pudriéndose todo Vámonos Vámonos Sube, sube Chinga Madre Qué no ves Que me cuesta un chingo Trabajo este pedo Y vas Y la cagas Nada de problema Nada de problema Muchachos Aquí ya A eso venimos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Uy, mira nada más Qué pinche salto De 10 Si vieron Si vieron Toda esa pinche Apretar botones Me vale madre Oh, oh, oh Jugado, jugado Señor Silencio Por favor Gracias Demonios muchachos Supongo que me tengo que ir por abajo Pero quería ver qué tranza Quería ver qué hay por aquí Qué tal si ¡Ay! Qué bueno Ya voy, ya voy, ya voy Vámonos Corre cabrón A la madre Qué pinche desesperante Chingao Y mira, mira, mira Van nadando con sus puñitos al frente Chinga eso Madre Dice por A, B o C Vamos por C Porque me voy a morir Vamos por C Porque me voy a morir Sube, 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 sube A la madre Tenemos visitantes, capitán ¿Qué hacemos? Nada Sigue cargando el submarino Pero qué tal si nos cachan Que nos vean Qué tal ¿Qué te acabo de decir, maldita sea? Ve Y haz lo que te estoy diciendo ¡Sí, señor! Vertebra Ese güey Sí sintió feo Cuando le gritó a ese güey Vámonos Estoy yendo por Por el drenaje Mucho es que asco, ¿no? No, no es cierto Dicen puerta hidráulica Dice Por aquí Y entonces, por fin Es que cómo saltas aquí Ah, ya Perfecto Chingada Madre Muchachos Esto está cabrón Yo sí les dije Me gusta que esté bugueado Me encanta Ah, mira, ahí está su sombra Espérate, espérate, espérate Ahí pasó un pinche Flasheazo bien asqueroso, eh Aguado ¿Por qué buscadiste el arma, cabrón? ¡Apunta! ¿Qué la chinga? No les digo Ah, es que estaba en el agua Ah, fíjate nomás Eso Perfecto Perfecto ¿Sí activo una alarma O algo así el cabrón ese? A ver Subamos ¡Ya va! Tengo mucho miedo Muchachos Ya ven que esta madre No es lo de nosotros Allá voy Allá Ah, shit Perdí la pinche Ah, tengo que hacer Un doble salto A ver, a ver ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah, corre! ¡Oh! Finche Spider-Man ¿Qué pido? ¡Ah, la madre! ¿Qué dijiste? Ah, el hijo de tu madre ¿Qué dice? Eso no le importa Número uno Este problema Digo, no No lo molestemos Con este problema ¿Entonces? Trece no tiene el poder Para Echarnos a perder el plan Ok Vamos adelante De lo planeado Admiro tu optimismo Coronel McCall Pero ahora ¿Qué pasa con el camper? ¿Qué tal si ve Las pinches armas Que tenemos? Por aquí, muchacho Ah, mira, ahí estaban Les puedo disparar Desde aquí Pero creo que es mala idea O sea, que a lo mejor Ni pasa nada Muchachos Yo aquí Preocupándome ¿Qué tal si nada más Es como de Ah, no le das Y ya Vámonos Bueno, pues ya No nos preocupamos Muchachos Simplemente salimos A ver qué tranza ¿Qué pasó? Ah, la madre Ah, la madre Sube, cabrón Sube No seas Vamos ¿Por dónde? Ay, güey, güey, güey Oh Uh ¿Para dónde es? Ok, pues vamos Ah, ya vi, ya vi Vamos, vamos Para arriba Para arriba Subiendo Ajá Ajá Ya llegué Estoy dentro, muchachos ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? Me están llegando Memorias, muchachos Hey, Fly Me voy a ir Esta noche No me hagas ver mal Cuando esté fuera Solo porque ganaste El ejercicio de ayer No te hace un héroe Por aquí Oh O sea, yo soy Fly Y ese carnal Es al que estamos Suplantando Ok, bueno Me late Steve Rowland El hombre Al que robé Bueno, más bien No le robé Le pedí prestada Su identidad Ok Pues venga Yo soy Fly McFly Yo soy McFly Aquí muchachos Aguado con el licuado Duerme Dulce príncipe Mientos Me están dando Cosas sigilosas Jeje Ah, no mames Canta chido Pobrecillo No, ¿cuál? Este güey es el chido ¿No? Lástima que no me sé Esa canción Porque si no Si no Ya le estaríamos Cantando a dueto Muchachos A ver ¿Cuál es? Es que ya me quedé Más picado En lo que está Cantando ese güey Que en cualquier otra cosa Eso es todo Eres un artista Naciste para ser Una estrella Mi amigo Me estás conmoviendo Carajo Ok A ver Creo que tengo Otra cosita Para You can fly Oh shit Pobrecillo Andaba cantando Bien chingón Muchachos Que buena Mala onda Conmigo ¿Quién me vio? Ah Pendejo Pues si adentro Adelante había una Una casetita Ahí Ah Pero ese pendejón No Mira Ah Caray Ahí está Ahí está Le había dado A la Piche ¿Cómo se llama Esta madre? A la lámpara Vértebra Vértebra Carga Carga Escúdete aquí Eso Eso Chinga ¿Qué es eso? No 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 Vértebra Tenía que ir A ver Qué pedo No tenías Que mover La alarma Les dije Que todo Era Cauteloso Demones 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 Nada papi Y ahora Qué pedo Qué suena Me saca de pedo Parecen pinches Balazos En lámina Ayúdenme Eso Perfecto Vámonos Vámonos Perdón Muchachos Estabas cantando Bien pinche Bonito Pero bueno Ni modo Así es esto Estamos en una Zona de guerra Ni modo El güey estaba Intentando pasar El tiempo Estar más tranquilo Y de repente Prrunk Pinche Madrazo Ahí Granizazo En el cráneo Y ahí quedó Ahí quedó Chao Chet 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 Aguanta Aguanta Vamos a cargar Primero Nos agachamos Y Le atravesamos El cerebro Opa Y viene otro Y viene otro Ay qué pasó Oh de moscapita Estás bien Estás bien En el ojo Le di bien sabroso Les digo que de repente Ya me estoy convirtiendo Eee Demonios 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 ¿A poco nadie me vio? Güey No Qué pendejo No 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 Ya bailó Sí A huevo Ah Qué idiota Qué idiota Venga Venga otra vez Muchachos Ya vimos que las alarmas Aquí son Inmediatas Así que vamos a ver Le damos a este carnal Después llega el otro Así como Ay carnal ¿Qué te pasó? Y yo así como De que Oh demonios Nada Tú sigue caminando Sigue caminando A ver Creo que llego A chinga A su madre Muchachos Al chinga A su madre Vámonos Vámonos ¿Dónde estás? Ay cabrón Ah este güey ¿Qué está pasando por aquí? Díganme Díganme Mira Esta más Está más bugueada Que nada Muchachos Pero me encanta Ya les dije Me encanta Siempre y cuando No me pongan Un desmadre Ahí muy cabrón O sea Mientras se pueda Jugar el juego Muchachos Porque hay veces Que pinche juego Y ya está todo Podrido Que ni siquiera Ay güey Ni siquiera Puedes hacer Alguna cosita Ahí Leve Simplemente Tenemos que irnos Tranquilos Tranquilos Aguado Shit Fue sin querer Fue sin querer Se me resbaló Un poquito El gatillo Y ahora Chingues O más Shotgunas O shotgunas O papi ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? Shit Ah cabrón ¿Qué pedo? ¿Dónde? Te digo que me sacan De pedo Todo esto ¿Ah sí? Chica a su madre Chingar a su madre Perro Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Oh shit No seas mamón Eso Eso Aguado Aguado Ah ¿Ahora qué? Pero si no No la había Tocado güey O al menos Fue otro cabrón Yeah Fuck Me ha dicho Ah caray Quiero matar a esta madre No seas mamón Que no lo mate Nah mam Estar de tres Pinches días Vale madre Muchachos Si estoy del asco En esta madre Quiero matar a ese güey Dice este carnal Vamos a ver Hay otro botón Un tal otro botón La verdad Me estoy hartando Sí Hijo de pinche madre Pende Qué pedo Dice ese güey Fuck Fuck Cambia 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 Chica a su madre No seas mamón Ven aquí cabrón Ven aquí Ven aquí Hijo de pinche Mientos Mira si le había dado Supongo que ha de haber otro pinche botón Ah La madre Ya te vi Güey Eres tú El que estás de mamón ¿Verdad? Eso Eso Qué más No, no, no Vámonos 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 Ya que no nos vieron Vámonos Vámonos Qué pinche miedo Mira Siempre he querido Unas estas pinches loncheras Vale madre Qué bonitas se ven Qué bonitas se ven Muchachos Yo quiero 10 Por favor Creo que ahorita No estábamos haciendo bien Las cosas Sí me valió Mucha madre La verdad Ok Sí Sí Me estaba viendo Los zapatos No me digas Que hay alguien No Ay Hijo de tu bicho Madre Me espantaste Ah No 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 Ay cabrón Oye Tú si eres Biche Camuflash Sí A huevos Se había quedado Un pendejo Allá Se había quedado Un güey Atrás Y ese cabrón Solito Sonó la pinche Alarma Mira Viste Cómo pitos Hago eso Espérate A ver Hijo de tu pinche Madre Vámonos Vámonos Hijo de tu pinche Madre O sea Hace rato No lo maté Y se quedó Como programado El cabrón O algo así Quién sabe Muchachos Pero Tengo Tengo que hacer Las cosas bien Maldita sea Ya vieron Que si entro Acá de Rambo Así de Qué pedo Perros Voy a morir Me voy Ahí cabrón A ver Ese carnal Si me salió De la nada Ese ratito Ahí está Otra vez Oh hijo de tu pinche Todos Que todos son Piches Todos son Camuflades Muchachos Todos son Camuflades Mira ahí está Este cabrón Eso Eso Perfecto Tengo que ir para allá Perfecto Perfecto Déjame llevarme esta Porque siento que ya Los golpes van a estar Al Biche A la vuelta De la esquina Los madrazos Ahí hay un güey Oye señor Señor Sonríe por la cámara Diga que cito Vámonos Qué pedo Tengo que hacer Tengo que robar Qué chingados Vale madre Con esta Les digo que de repente Me ponen objetivo Y de repente Me lo quitan Oh shit Oh shit Oh demonios Oh demonios Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya vi ese perrin Ya vi ese perrin No me ha visto Y eso es ventaja Muchachos Hola Hijo de tu madre Cárgalo por favor Chavo Cárgalo Cárgalo Gracias Muchas gracias Después de un pinche ahí Que den ridículo Maldita sea Contigo y tus desmadres Aguas A ver si no hay un cabrón Detrás de mí Que me saque un pedo Ah shit La maldita tarjeta ¿A poco estaba ahí La maldita tarjeta? Vete Va a ir Un güey ahí Perfecto Perfecto Lo bueno de regresar En este pedo No vi la tarjeta Tarjetita Ah cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? No me digas Que se buggeó de nuevo Aquí me salía Que agarrar algo Maldita Les digo Que es un desmadre Este pinche juego Haga bien las cosas Carajo Ahí está ¿Qué es esto? Oh mi Dios ¿Qué hice? ¿Qué? 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 Recuerda Ah no seas mamón Ah la concha De la Ah la madre Y seguramente Tengo que regresar Pues sí A huevo A huevo No seas mamón Qué pedo Con este juego Muchachos La neta Está muy cabrón Está buggeadísimo Del asco Mira 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 Ya me salieron Como 10 ¿De dónde? ¿De dónde Y por qué? ¿De dónde Y por qué? A ver Me está disparando Un cabrón Atrás ¿Quién? ¿Quién chingados Estaba atrás? Maldito Déjame cerrar la pinche puerta Porque qué hueva Recuerda Esconder los cuerpos No mames No quieres el desayuno Cabrón ¿Sabes? Güey Estoy en una pinche misión Suicida ahí El desmadre Y tú Oye Disculpa Puedes esconder este desmadre Porque no quiero Que se vea suciecito aquí Si te encargo Por favor Gracias Vuelve a tu puesto Amigo Ay cabrón Si están aquí Ustedes Güey Ya estoy bien cabrón De la vista Mucho A ver Tengo que A ver Voy a chingarme Y después De chingarme Tengo que barrer Y trapear Este pedo ¿No? A ver ¿Qué pasó carnal? Está muy solito Ahí arriba Ese güey Es una de las chingadas Ay cabrón Perfecto Perfecto Hijo de tu madre Corre 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 No No Ah Maldita sea Ya voy a dejar Esta pinche misión Aquí Lo continuamos En el siguiente Muchachos Que pedo Es que No sé No sé Qué rayos Quien que haga Todo este desmadre Así como Pégales Mátalos Llévalos A su casa En un pinche Uber Y vamos al demonio Vamos a seguirlo Después En otro día Muchachos Si llegaron Hasta este punto Consideren suscribirse Y dale un gran like A este video Si algo lo más mínimo Te gustó Yo regresaré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos esta cosa Que la verdad No sé si nos va a dejar Continuar O siquiera Terminar el maldito juego Pero ahí está Número 13 Eres el mejor juego De la vida Demonios Ahí está muchachos Nos veremos Cuídense mucho Gracias por ver Bye